¡Suscríbete al canal! 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 www.com/.gerald Muy bien. Y yo también debería decir, suces. Sí, eso podría ser bueno porque es muy fuerte con nosotros. La lucha. Se le hizo un pita para vos, que está pendiente para más El pita para vos, que está pendiente para más El pita para vos, que está pendiente para más El pita para vos El pita para vos, que está pendiente para más El pita para vos, que está pendiente para más El pita para vos, que está pendiente para más El pita para vos, que está pendiente para más El pita para más El pita para más Ok, damas y caballeros, buenas noches Oye mi gente, buenas noches ¿Qué tal, qué tal? La rítmica, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Y aquí vamos señores Ok Oye mi gente, ¿estamos listos? ¡Súe mi gente, buenas noches? La rítmica, ¿estamos listos? ¡Súe mi gente, buenas noches a mí Jémonos listos? Qué tal, ¿a ti te saca tu? Por fin llegó, mi primera ruta 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 Así llegó mi primera rumba 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 Así llegó mi primera rumba